El karting de tierra, también trabajando para el inicio. Teníamos como inicio el campeonato en el Ricardo Rizzati de la Bulalle, no va a ser posible, así que estamos en los últimos detalles, ultimando detalles para arrancar en Villa Nueva. ¿Te sorprendió la decisión del automoto institucionalmente, en lo personal? Digo, porque estaban planteadas ciertas actividades que incluso hasta iban más allá de lo federativo. Claro que sorprendió. Nosotros como federación no nos involucramos en las internas institucionales. Obviamente nos interesaría saber cuál es el fondo de la cuestión, pero yo soy optimista y sé que la situación se va a acomodar para bien. Pero tengo la convicción de que esto se va a acomodar y que la Bulalle está dentro del calendario del karting de la provincia, así que obviamente vamos a hacer fecha en la Bulalle.